Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este su canal y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a las Islas Absorbival con los Linkers ¿Qué onda amigos? Que bueno que nos acompañan, bueno ando aquí en mi bicicleta, vamos aquí a Harbour, quiero checar a ver si hay tarjeta o algo así Hay que estar aportando lo más que se puede, ahorita los Linkers andan apagadones, entran más al rato, uy gente, hola, camaras a la gente, me estás esperando Bueno ahorita los Linkers andan dormidones, ellos entran más tarde noche, de hecho, uy, Pegaso, bueno me llevo esto y si te vas a bajar, bájate carnal ¿No te vas a bajar? Miren, sabes que yo me voy chicos porque resulta que luego ya ven que me caen no uno, sino dos o hasta tres Pegasos Y me van a reventar, y la neta no voy a andar de greedy, así que mejor, vámonos Ya estoy aquí en Aeropuerto, vamos a ver si tenemos suerte con el tema de la tarjeta, porque en Harbour no había nada Vamos a ver si aquí podemos, este, uy, pasos, uy, caballito, vale, está aquí adentro, eh, pues su madre, me la ganó Vamos a la salvaje, uy, está ahí, eh, es más, vamos a quitarle esto y que se muera por radiación, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, sí, se la quitamos, vale, hola brother, a ver, vamos a verlo, ya me vio pero ya no puede salir, ¿qué pasó carnal? ¿Qué es ahí adentro? Uy, tu caballito, vamos a saludarlo, madre caballo Vamos a esperarle a su caballito, a ver si le bajo vida, oh, sí, sí, baja, sí, baja, sí, baja, eh Pero tienes que darle bastantes ráfagas buenas así Uy, ya lo desapareció, no, sí, sí, no se lo reviento, eh, le mato el caballo Vale, vamos a salirnos porque no traigo mascarilla y ya me está empezando a calar aquí la radiación Vamos a salirnos tantito, vamos a esperar a que se muera Y pues ahorita regreso, ¿no? Bueno, más bien ahorita entramos, sirve que se me baja la radiación Así que vamos a irnos de este lado porque ahí estamos en la mera entrada y obviamente pues no Luego ahí en esa torre hay gente, así que al tiro Así que, uy, zafate salvaje Uy, ahí viene alguien, vale, un volador No sé si ya murió o es él, no tengo ni idea, eh Porque igual y se exonero y ya fue rápido Vale, viene, te mato Muérete, ahí está, muerto Eh, no sé si este men era, eh, se ve diferente Hola No, ese traía resistencias A ver, vamos a ver Tengo mis dudas de que si era, no, el otro traía una Era un lechuga, ¿no? Así como yo, pero completo Hola ¿Sigues aquí, lechuga? ¿Qué hago? A ver, me asomo porque la verdad Ahí está, miren, tiene cabeza de burrito Y es un lechuga Viene otro y viene a salvarnos a sus amigos Corre, que me está dando la radiación A ver si lo puedo matar Y ya se bajó Bueno, esto ya es peligroso, chicos Ah, está ahí esperándome Tengo que moverme de aquí, eh La cosa es que la radiación va a empezar a subir Bueno, vamos a cambiar de flanco Vamos por acá, ojalá y no me vea A ver si, si rushea Dale que eso Ah, ¿qué hacemos? Es que no sé, el otro men se sigue ahí curando el burrito Ese no va a aguantar mucho, obviamente No llega un momento donde ya la radiación va a ser tan letal Que lo va a matar Pero es posible que vuelva a salir Ahora O sea, estos son los de la torre De hecho, ahí son varios Así que hay que andar al tiro No, ya me está calando mucho la radiación, chicos Ah, ¿qué hacemos? Voy a tener que acercarme Vale Sí, no, ya hay que moverse Vale Creo que ahí viene, eh Vale, sí, ya me va a ruchar Pensando que estoy ahí Vamos a acomodarnos aquí Para que no me vea Hola, amigo Es que aún así me da, eh Tengo que alejarme un poquito más de la pared No, vamos a lo que tope Aún así Me va a calar la radiación Vale, lleva uno Uy, ahí viene otro volador, creo, eh Atentos Le doy Vale, no Hay que moverse Hay que moverse, chicos Corre ¡Muera! Vale Ay, no puede ser Sí, me cayeron ya Bueno, ni modo Por lo menos ahí Ahí dimos la epa un poquito, ¿no? Estoy acá con los linkers Bueno, aquí tenemos al poderoso Linroy Así que, bueno Andamos, este Viendo las tarjetas Mira, ahí va un pegazo A ver si le doy No, creo que no le di ni una No No, 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 no Bueno, vale Ya va A ver si le doy Es medio chungo, eh O sea, digo Es que la bala tiene caída Algo así Y entonces, pues no Ah, ya, ya se peló Cámara, brother Venga, Linroy Saludazos Uy, ahí viene alguien en bici ¡Mátenlo! ¡Dispárenle! Uy, no, no le cuenten un tiro O si no, la bicicleta, eh Ah, la bicicleta, sí, miren Ahí sí le hace daño ¡Destruyetela! ¡Te pela! ¡Dispáren! No, ya se nos Uy, buenísimo Se la rompimos Nice Vale, vale Se pela, eh Vamos por él Para, brother Eh, allá va Mírenlo Lo alcanzo Ahí está buenísima Nice Vente, vente, Linroy Vamos a ver qué trae Este carnalazo No sé si iba ahí En esa base que estaba allá O iba de pasadita ¿Qué pasó, brother? Uy, se está parando Se paró Se está parando Se paró Vale A ver qué traía Vale, traía escopetilla Uy, trae tarjeta Corazón no quería morir A ver, vamos a ver Si hay cosas buenas aquí Eh, traigo la azulita Eh, vale Si hay cajas Pero no está la caja grande Que esa es la que ahorita Ya interesa Porque ya cuando Bueno, hasta cada que la abres Ya es muy probable Que nos dé un arma grande Eh, pero bueno Voy a checar la azul No hay tarjeta Pero vamos a ver Si hay cajas A ver, checamos Vale La voy a abrir, eh Total Bueno, ahí están los linkers Aguantándome la entrada Yo mientras abro aquí Vale, vale Rompamos esto Uy, buenísima Pantalones de estilo Eso no tenemos Eso de hecho Yo creo que los voy a asegurar Y no me los voy a poner Porque capaz que morimos Y los perdemos Así que Allá vámonos Eso que se queda ahí Vale Creo que acaban de matar a alguien Voy Voy para allá Aguántame tantito Vale Ya estoy aquí Eh Bueno, mataron a Arusita Y Mika mató a alguien Pero hay que tener cuidado Porque de allá Es muy probable que vengan, eh A ver aquí Estas cajitas, ¿qué? ¿Aquí hay algo? Vale, aquí hay algo No sé si este era el cuerpo de Arusita No tengo ni idea Pero bueno Uy, allá va un volador, chicos Allá derechito Creo que Vale, a ver si le puedo dar Está muerto Cuidado, eh Vale, este Yo creo que va a empezar a llegar gente, chicos Así que atentos Vale, vamos a recoger esto Tiramos cosas, ¿no? Tiramos esto Y me llevo la mascarilla Que la neta esa viene bien Y nice Ok Bueno, vamos a A rejuntarnos Bueno, operación Muega, ¿no, chicos? Vamos a entrar juntos porque Uy, cuidado, Linroy ¡Monte chido, Linroy! No Ya me lo mataron a Linroy Vale, ya te salvé Vale, vamos a ayudar a Linroy rápido Eh Nice Te matamos Aguántate, Linroy Déjate, levanto No te muevas Te paro, te paro Vale, cúbranme Eh Porque capaz que me cae un volador Ni cuenta, me doy Bueno, ahí está Mica Buenísima Vale Ahí, este me traía su escopeta Bueno Vale, Linroy Cúrate, brother Ahí viene otro, eh Derecho Lo bajamos Vale, se bajó ahí Uy, aquí cae otro lechuga Vale ¿Dónde está el otro? Ahí está, míralo Vale Mica Eso, buenísima Ojito, eh Ya va a empezar a llegar gente Y esto es peligroso Vale, muerto Hay que lootear eso Esas armas Pues madre A ver ¿Qué más tiene? Vale, palitas Es que la cosa Yo vengo lleno ya, eh Sí, no, ya no Bueno, ya se queda Esa madera de hueso ahí Uy, cuidado Mica Uy, no puede ser Oye, el Linroy ¿Qué le pasó? Jenny, cuenta me dice Lo mataron Si yo lo había parado Vale, este loot No sé Es que ya no cabe Vale, aquí está Linroy Linroy Ahí looteate lo que se pueda, brother Mataron a Mica Y de hecho se le exoneraron, eh Vale, este No sé Hay que moverse Bueno, le voy a poner un saco aquí a Mica El tema es que la gente esa Está saliendo mucho de esa torre Y nos están correteando ¡Linroy! Buenísima No manches Casi me revientan Necesito ponerle saco a Mica rápido Para que venga Y, este Y nos podemos ayudar entre todos Vale Necesito curarme Vale, cúreme Se lo voy a regalar Del tirón, eh Eh, Mica Mica ¿Dónde está? Está hasta acá abajo Buenísima Nice Vale, ya tiene saco Mica Eh, me voy a curar chicos Ando muy tocado Miren, me dejó a uno de vida No me la creo, eh Bueno Ya, eh Está allá Mica Fue a ver lo de su loot Pero creo que hay disparos Vale, vamos, eh Me dice Creo que hay alguien con Acá Uy, sí Vale, vamos a acercarnos chicos Igual le podemos sacar Un arma grande Ese pela Ese Venadito Lechuga Un venado lechuga Vamos Y miren Andan ahí con arma grande Vale, a ver si podemos sacar una Eso será bueno, eh Eh, ahí Cuidado Linroy Vente Más No te puedes proteger Vale, ahí va un lechuga No le di ni una Lo tiene cerca, eh Linroy Cuidado Creo que ese es el que trae el arma No tengo ni idea Así que Vale, aquí lo tengo Lleva unas No murió Se me rompió la mira No la creo Vale Mato este Ahí está Que da lechuga Reviéntalo Están de andar tieso, eh Porque ya nada más está ahí Vale, buenísima Eh, hay que empezar a lutear chicos Yo creo que hay que moverse Estamos aquí muy Muy este Arriesgando Bueno, nos estamos arriesgando demasiado Y capaz que vamos a perder Lo poquito que traemos, eh Miren, necesito quitarle la mira Esta Y se la voy a poner a la fama Ahí está Nice Bueno, vámonos a A zona más segura chicos Vénganse porque ahí no están Sale y sale de esa torre Es que ahí tiene su base Y obviamente tiene sacos Camas y pues salen más rápido Llega un punto donde los vamos a quedar sin balas Vale, ahí viene otro pegazo Jálate Linroy No te vaya a caer, eh Yo aquí estando medio Chequeando este brother Hola carnal ¿Qué pasó? Vale, vamos a Linroy Mica Ahí llega otro pegazo No me la creo Vale, vale De su madre No, no Nos tienen rodeados, eh chicos Hay que irse Haciese a la base A ver si podemos Bueno, salir de esta Así que hay que moverse Vente Linroy No te quedes atrás Juntos, juntos, juntos O sea, cuando se bajen del pegazo Es cuando hay que dispararles Pero no te quedes muy atrasado Hay que irle caminando Todos para acá Vénganse Vale, vale Este, esta Mica Creo que no trae arma, eh Creo Vale, Dick le va a dar arma Si es cierto Bueno, ahí se van a poner Vale, yo aquí cubro a lo lejito A ver si cae ese pegazo Atentos, eh Vale, ahí le va a dar arma Y aquí lo Lo cubre ese pegazo Uy, disparos No me la creo Ahí está Ahí, aquí está este men Vale, que eso, vale A ver si le puedo caer, eh Este voy salvaje Es capaz que me sale con el AK Igual le sigue No manches, ya no está No, creo que voló en pegazo, ¿no? Lo debe haber agarrado y se peló No, ¿saben qué chicos? Ya murieron todos Lo siento Me tengo que ir Lo siento chicos Lindro Y me anda piezo Lindro Y Mica igual Y el único que anda ahí con arma Es el Dick Pero anda solo ahí en el Pegaso Así que yo mejor Salvo algo de loot Que ya traemos Como se traigo los pantalones Que son muy buenos, eh No, vámonos, vámonos Igual y si la chispamos, eh Vámonos Miren, aquí hay alguien La tarjeta Ya iba a la base Pero bueno, vengo de Harbour Ahorita que subo Desarmó el PvP allá Pero aquí hay alguien Justamente Así que vamos a aprovechar El viaje A ver si no me mata este, ¿no? Ya no me mataron allá Porque el que se escapa Pero este sí me mata, ¿no? Vale, aquí está el Dick Buenísima ¡Ya salió el brother! ¡Mátalo! Ahí está, muerto Vale Este men trae cosas Nada más que yo vengo Lleno de la mochila Necesito que me ayuden A lootear esto Eh, bueno ¡Uy, gente! Gente ahí enfrente de la puerta Gente, Dick Al tiro, ¿eh? ¡Hijo de su madre! No quiero morir No sé si estos Nos vengan correteando de allá No tengo ni idea, ¿eh? Vale, agarro la sucia Aunque sea Hijo de su madre Vale Necesito moverme Bueno, ahí ya viene Aru, creo A ver si alcanza a llegar aquí Para lutear esto Vale Ya le está disparando Y uno Aquí viene otro ¡Muere, salvaje! Ahí está, muertísimo ¿Dónde está el otro? Vale, está aquí la vuelta ¡Uy! Aquí está, míralo ¡Mátalo! ¡Te ayudo! Buenísima Muerto Vale, vale Hay que lutear esa cajita Yo ya no tengo espacio Este ya se murió Pensé que se iba a levantar Vamos a traer escopeta Me llevo las balas Ok Bueno, ya llegó Aru Ahí para que Vale, hay más gente afuera, ¿eh? Cuidado Atentos Párate tú Vale Vamos a movernos Hay gente en la mera entrada Cuidado Uy, trae pegazo, creo O no sé de quién es No, ese es del... Vale, buenísima Lo mataron Hay que lutear eso, muchachos No sé si puedan pasar aquí Vente, Dick Ahí en... Donde maté al de la tarjeta Vale, ahí va Vale, vale Aru, si no... Creo que también Dick trae cosas Si no, este... Ahí ayúdale a lutear Yo me voy, ¿eh? Vale, vale A ver qué trae este Bueno, este ya no trae nada Vale, ahí hay loot Buenísima, chicos Bueno, ya Por lo menos aquí ya sacamos Otras cosillas más Bueno, ya me estoy aprendiendo Algunas cosas, chicos El polo blanco Vamos a aprendernos La pechera que traía Dick Que se la sacó allá en los PvP Estuvo muy bueno Y yo saqué los pantalones de steel Ahora sí que estuvo muy bien, ¿eh? Bueno, ya estoy aquí en la tarjeta Aprovechando que sí hay Tarjetita morada Vamos a abrirla La guardamos Y a ver qué nos sale aquí en las cajitas Vale, bueno, este ya lo tenemos Y me voy a llevar todo Buenísima Yo creo que ahorita voy a pasar Porque había cosas en la morada Nada más que esta moradita que agarré Me va a servir muy bien, ¿eh? Miren, voy a pasar del tirón Ya vengo con mucha radiación Ya bastante daño Pero sí hay cosas, miren Vale, vamos a abrirla del tirón, ¿eh? Me la voy a jugar Porque en lo que voy a la base Regreso igual y me dan vuelta Así que Vamos a abrirla del tirón ¡Ay, no paso! No, tengo que romper esta caja Vale, buenísima Agarramos esto A ver la buena Nice, miren Ya tenemos arma Uy, buenísima Vale Genial, ¿eh? Salió muy buena esta Esta tarjetita morada Así que Pero vamos a apurarnos Porque la radiación Ya va a llegar a 100 Bueno, ya llegó a 100 Este Y nos va a empezar a calar Machín Así que Vamos a movernos ¡Rápido! ¡Corre! Uy, ahí va alguien, ¿eh? Tengo nervioso ¡Aléjate salvaje! ¡Es mía! Vámonos, chicos Voy a morir por radiación Traigo mucha Y capaz que este men regresa ¡Y se lleva todo! Buenísima Vámonos ¡Corre! No más que ven Cómo vengo de cargado Miren, voy a asegurar esto Ya tengo el C4 asegurado Así que Nice Es más Vamos a curarnos aquí arribita ¿No? Voy a aquí en Bandit A ver qué nos sale Miren, está completita ¡Uy! Casquito Bazooka No, buenísima, ¿eh? M4 Saqué Nice Y de hecho La estaba Campeando esta Tarjeta, chicos Duré como 15 No, como unos 10 minutos Allá acostado Porque faltaba la caja grande Venían Venían Un volador Veía y se iba Bueno que yo sí Tuve un poquito de paciencia Y yo sí me aguanté A ver, vamos otra vez Aquí Ya no había venido Aquí a Bombshelter Pero ahorita Vamos a asomarnos Hola ¿Alguien vive? Vamos a ver si hay cajitas De hecho traigo cosas para reciclar Traigo aquí ¡Uy! ¡Cámara salvaje! Traigo esta Como ametralladora Traigo cosillas Me interesa sacar más steel Así que vamos a reciclar Con mucho cuidadito Miren este me entra ya cosillas, ¿eh? Vale, me llevo tus compost Que los necesito Para sacar spear Y más steel Para la base, ¿va? Bueno, muchachos Ya estuve reciclando Nada más que oigo gente afuera Así que voy a salir de chismoso ¡Hola! ¿Dónde están salvajes? Vale, a ver, vamos a movernos Hace ratito reciclé algo La neta me vino muy bien Vale, ahí enfrente ¿Qué pasó salvaje? Deja mi bicho Ese es mío Estaba matando a mi bicho Uy, ese lobo Ah, ese lobo es de él Yo creo No es su mascota Vale, vamos a ver Hoy trae cosillas Hoy trae botón de escopetas Uy, sí Nada, eso no lo voy a recoger, ¿eh? Yo ya tengo Mucho chiste Un montón de componentes ¡Somos ricos! Miren lo que necesitaba Hace rato fui a reciclar Y algunos compost Y la neta No manche, me rayé No manche Vean nada más Cuántos componen Así me vino de maravilla Eso sacas steel Por lo menos Si te llevas casi 100 de steel Si no es que un poquito más Vale, vamos a guardar esto del tirón Y este, no sé Igual voy a ir a reciclar otra vez Sirve que ya dejamos steel De hecho Me he estado llevando cosas, chicos A la base grande Aquí obviamente tenemos algo En este cubito Pero ya la base principal Ya hay que ir guardando cosas Y ya me he llevado algo Vale, hay gente afuera Ahí ya creo que ya regresaron A ayudar a su amigo No sé Pero ayúdalo, mate Vale, vamos a cerrar Y vamos a guardar aquí esto Miren Buenísima Vamos para afuera, muchachos A ver, vamos a ver Esos salvajes Eran dos, ¿no? A ver, vamos a ver Hola ¿Les fueron? O no sé si no vienen con él Nada más si iban aquí a Bombshelter Pero bueno Vamos a asomarnos Hola Eh... No Creo que ya se pelaron o qué Creo que sí, ¿no? A ver si creo que desde aquí puedo volar Es que a veces sí se abre Pero aquí luego en esta región No abre rápido La delta Digo, la patinita A ver ¡Abre la salvaje! Les digo que no se abre O sea, yo he visto otros Que la abren y la cierran La abren y la cierran Sí, pero no A mí no, eh Yo la neta Me cuesta mucho trabajo Uy, gente Vale, vale Cuidado Entonces sí andaban por acá Ahí viene uno muy cerca, eh Diez metros Hola, brother No corras, salvaje Ahí está Muerta Ahí se andaba tieso Vale, vale Hola ¿No traes algo? Nah, se andaba tiesón Tiesón, tiesón Eh... Para acá había otro, ¿no? Atentos Hola, carnal ¿Te quieres matar o qué? Cuidado, eh Vale Vamos a movernos No sé, este creo que sí trae arma, eh Así que atentos Vale, ya se peló para allá Bueno, pues vamos a alcanzarlo Se me pela, eh Cuidado, no Está aquí muy cerca Ay, no, es un Pegaso Digo, Pegaso Un camello reno de esos Cuidado Hola, brother Cuidado, eh Me está como que rodeando ¿Qué quieres? ¿Te vas a bajar o qué? Vente ¿No te vas a bajar? Bueno, te voy a disparar entonces Muérete Uy, buenísimo Lo reventamos en su camello Uy, su caballo Ahí viene otro Muerto, nice Bueno, buenísimo Cuidado, está alguien ahí atrás del árbol, eh Amara salvaje, deje eso Y está ratoniendo Vale, muerto, deja ahí salvaje Salud es mío Vale, usis Y este No alcanzamos que agarra una bicicleta Creo Vale, nadie Lejamos las balitas Vale, con ponentillos Nice Agáramos ahí lo que se pueda de armadura Eh, el otro ponte cayó ¿Qué hacemos? Este... A ver, vamos a ver, ¿no? O me la voy a jugar No sé si sí traía algo O se levantó por ahí Está escondido ¿Verdad? Ah, no, aquí está su cajita, miren Nice, nice, nice Bueno, traía esto Escopetilla, curas Uy, sí trae componentes, miren Vale, agarramos eso Ay, ya deja de moverte Hoy traía steel Nice Oye, este min venía de reciclar Yo creo, eh Bueno, muchachos Como pueden ver Ha habido buen PvP Eh, a donde vamos Nos hemos encontrado gente En algunas ocasiones Bueno, pues Pues sí, nos han reventado Ha sido medio complicado Luego a veces salir Ganadores Pero obviamente Pues bueno, es parte de De este juego Ganar O a veces morir Así que Bueno, chicos Como siempre les digo Un saludito Y hasta luego Chau, chau Nos vemos en el próximo video Chau